Juan José, muy buenas tardes, te saludo y te informo que en esta ciudad de Morelia, saldo de tres lesionados al registrarse una paratausa carambola entre un tractocamión y siete vehículos de diferentes modelos y marcas sobre la carretera Morelia-Páscuaro en el kilómetro ocho a la altura de la curva de Cepamisa. El choque múltiple provocó la movilización de varias unidades de auxilio y policíacas al lugar para auxiliar a las víctimas. Los paramédicos al checar los tripulantes de los ocho vehículos y del tractocamión le brindaron auxilio a tres lesionados que no fue necesario su traslado a un hospital. Testigos narraron a la policía que el camión tipo Thornton circulaba rumbo a la capital del estado y al llegar al kilómetro ocho le pegó a un vehículo de la marca Nissan color blanco del servicio público del municipio de La Huacana y también chocó una unidad de taxi del municipio de Tacámbara, un auto color gris de la línea Century, una camioneta Nissan, una picot color gris cargada con muebles, pero el tractocamión también invadió el carril contrario e impactó y destrozó una camioneta de la marca Mitsubishi, un vehículo tipo Honda de la línea Civi y de color rojo y un auto compacto de la línea Atos. Por fortuna, no hubo víctimas que lamentar solo cuantiosos daños materiales, ya que la mayoría de las unidades sufrieron daño total. Posteriormente se realizó el peritaje correspondiente y los vehículos siniestrados fueron trasladados al corralón oficial.